Al menos 10 personas, incluyendo turistas, periodistas y científicos, fueron heridos este jueves, luego de que una explosión en el monte Etna, en Sicilia, lanzara rocas volcánicas y vapor al aire, de acuerdo con testigos y reportes filmicos. Los turistas que habían ido al Etna a observar el espectáculo del volcán activo en erupción fueron tomados por sorpresa cuando un flujo de lava llegó hasta la nieve, causando una explosión que arrojó piedras y otros materiales sobre ellos. Las autoridades dicen que unos 35 turistas estaban en el volcán en el momento de la erupción, alrededor del mediodía hora de Italia, y que los guías que lo acompañaban les ayudaron a protegerse. De acuerdo con la agencia noticiosa italiana ANSA, cuatro personas, incluyendo tres turistas alemanes, fueron hospitalizadas, principalmente por heridas en la cabeza. Este evento le ha dado la vuelta al mundo, tanto en las redes sociales, como en noticieros de todo el planeta. Esto nos dice el porqué de los cinturones de seguridad que existen alrededor de los volcanes. Información para T3M Noticias, las verdaderas noticias.